Gracias, Carlos Lento. Necesitamos un bello florero para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocantes! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Pues en octubre bastante lluvias y por acá, por Bogotá, terrible. Realmente, Hernando toca comprar boticas. Vengo con los zapatos un poquito embarrados porque las tabletas de la séptima no quedaron como necesitamos nosotros los bogotanos. Desde luego, Maritza. Sí, lástima. La peatonal séptima, el agua le hizo ya daño. Entonces, hay que andar, no sé cómo hay que andar en la séptima peatonal, pero hay que arreglar el tema de los huequitos para los zapatos. Así es, Hernando. Enviamos un cordial saludo para todos aquellos que en estos momentos se conectan con las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba Senado Gold Coast, siempre con el numeral Voces del Senado. Y les decimos nuevamente, gracias por escucharnos y bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio Elhash Facheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajin. A continuación, nuestros titulares. Moción de censura contra la ministra de Transporte será sometida a votación la próxima semana. A debate carrera diplomática en Comisión de Asuntos Internacionales. Beneficios tributarios en la mira de la Comisión de Asuntos Económicos. En plena vigencia el Estatuto de la Oposición. Ministro de Hacienda a control político por temas presupuestales. Y sabemos cómo comunicarnos sin hacernos daño. Análisis del senador Juan Luis Castro al respecto. Bienvenidos a Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado contándoles que en la plenaria se llevó a cabo el debate de moción de censura propuesto por el senador Jorge Enrique Robledo del Partido Polo Democrático Alternativo. El cual exige la renuncia de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Al no declararse impedida en el caso de la negociación con el sistema financiero colombiano en la liquidación del contrato de Odebrecht. Más detalles con Felipe Gutiérrez. Jorge Robledo invita a los congresistas a votar de manera positiva la moción de censura citada para la próxima semana. El representante del Polo Democrático Alternativo explica el por qué la ministra de Transporte no debe seguir en el cargo. A su vez, pide a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez abstenerse de participar en estos casos. Marta Lucía Ramírez debe declararse impedida en todos estos casos. La ministra del Transporte debió renunciar y no lo hizo. Y el Senado debe aprobar la moción de censura para sacarla de ese cargo. Y que el presidente de la república ponga a cualquier otro de sus ministros a que atienda estos funcionarios. Aquí ha pasado en tres ocasiones una cosa que a mí me puede decir muy grave. Ella hablaba aquí tres veces de este asunto. Va a hablar la cuarta vez. Y en las tres ocasiones, ahí circula el video, les ha recordado a sus senadores que es que ella los atiende muy bien el ministerio. Que están las regiones con ellas. O sea, pasándoles como la cuenta de cobro de su cercanía con los senadores. Yo me pregunto, ¿esos senadores que tienen tantas cercanías con ellas se van a declarar impedidos o no se van a declarar impedidos? Hago la pregunta, porque es que es ella la que les recuerda en tres ocasiones que es muy cercana con ellas en estos asuntos de estos negocios. Senadores, termino diciéndoles eso. No se sometan a la mermelada, le digo a las mayorías del Congreso. No le acepten al gobierno nacional este tipo de manipulaciones. Caso contrario, explica el senador Ernesto Macías del Partido Centro Democrático, al declarar que lo dicho por su colega Robledo no son verdades en toda su totalidad. Además, añade que al no tener pruebas, no se pueden seguir realizando estos debates sobre esta problemática. Son cuatro discusiones que llevamos de esta situación sin encontrar argumentos claros, concluyó el congresista. Sin duda, este nuevo debate sobre lo mismo es una estrategia para no permitir que las otras bancadas programen sus debates. Creo que esta es la cuarta vez, o mejor, la cuarta sesión plenaria donde se tramita este refrito. Porque no es otra cosa que un refrito. Aquí, las mismas verdades a medias, las mismas cosas sobre una funcionaria honorable como es la ministra del Transporte. Dice aquí que la ministra actuó con irregularidades, por Dios. No hay pruebas. Siempre se habla de, como lo dije, verdades a medias. La ministra fue consultora para dictar unas conferencias hasta el año 2011. De su empresa, claro está, porque ella tenía que trabajar y de qué comer. Y en este caso, que la critican, que la señalan, que hasta moción de censura la traen acá. Porque la moción de censura la volvieron, repito, un tema de debate para no permitir que las otras bancadas programen sus debates. Ella actuó en favor del interés nacional. Así de sencillo. Hizo lo que le ordena la ley. Si no lo hubiera hecho, aquí estaríamos en un debate de moción de censura por omisión. Entonces, malo porque sí, malo porque no. Es una falacia manifestar que la ministra le otorgó, por ejemplo, la calidad de terceros de buena fe a los bancos. Ángela María Orozco, ministra de Transporte, defendió su labor hecha hasta el día de hoy. La funcionaria del Gobierno Nacional se refirió a las actuaciones hechas por ella en función de consultora, por el cual piden moción de censura en su contra. No ha actuado de manera ilegal. Las participaciones que tuvo en convenio con los bancos fueron antes del año 2012. Finalizó Orozco. En el año 2012, acompañé a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez en un acto en desarrollo de sus actividades privadas, también en ese momento, a una conferencia que se llamaba Oportunidades de Acceso al Mercado de Estados Unidos y de Corea, en agosto del 2012. Esas fueron mis actividades como consultora, porque yo obviamente trabajaba para vivir y mi trabajo era ser socia de una firma consultora donde prestaba asesoría. No solo a esto, sino a muchos colombianos, a muchos gremios, sobre las oportunidades de acceso, sobre cómo enfrentar la competencia internacional y sobre cómo llegar a los mercados internacionales. Y les reitero, me siento muy orgullosa de haber trabajado siempre por este país para ayudar a las empresas a internacionalizarse y enfrentar la competencia. Y precisamente por eso, eso no constituye ninguna inhabilidad y ninguna incompatibilidad de la certeza de que de haber sido así no habría aceptado la invitación que me hizo el presidente Iván Duque acompañarlo durante su gobierno para lograr un país mejor conectado. Un país donde los ciudadanos se muevan con más seguridad, con mejor eficiencia, con una infraestructura que atienda las necesidades del país, de una nación que busca ser mucho más incluyente y más competitiva. Quiero aprovechar además este momento para reiterar mi compromiso para seguir trabajando por ese objetivo. Uno, fundamental para el país de hoy, pero sobre todo fundamental para el país del futuro. Nos queda mucho por hacer. Son muchas las deudas con este sector de infraestructura de transporte. Y tengan la seguridad que seguiremos dedicando todo nuestro esfuerzo para sacar este ambicioso plan adelante. Por el Partido Liberal, tomó la palabra el senador Horacio José Serpa, al expresar que esta bancada todavía no se ha reunido para tomar una decisión sobre la moción de censura en contra de la ministra de Transporte. Añadió que el sector vial no solo es este debate, sino que existen distintos problemas más relevantes que ameritan la entrada en discusión en esta plenaria. La bancada no se ha reunido para tomar una decisión acerca de esta moción de censura. Y es una percepción personal. Yo creo, presidente y colegas, que insistir e insistir e insistir en un tema como este durante tres o cuatro semanas, pues no es sano para el Senado de la República. Por supuesto, acá se han hecho debates importantes y ya el senador citante hizo una declaración. La señora ministra, con lujo de detalles, pues logró explicar cada una de las decisiones que ha tomado durante el ministerio y antes durante su vida. Yo lo que quiero hacer claridad, presidente, es que no podemos quedarnos en este tema. Yo creo que el sector transporte es mucho más que esto. Y si, por un lado, el delito, el presunto delito es tan claro y evidente, pues entonces que las autoridades judiciales sean las que decidan sobre este tema de fondo. Pero lo que quiero decir es que el Senado no debería seguir gastando todos esos esfuerzos, todo ese tiempo, en un tema que, a mi parecer, ya se ha venido aclarando. Mientras eso ocurre, mientras acá seguimos en estas citaciones, pues los problemas del sector transporte crecen, se acumulan. Entonces, no deberíamos nosotros, presidentes, concentrarnos en otros problemas también que son de demasiada importancia para el país. Ya lo decían algunos senadores, las vías terciarias, los cierres financieros de las 4G. Acá veo el doctor Jurado, bueno, ¿qué va a pasar finalmente con la APP del Río Magdalena? Es que esa es la competitividad del país. ¿Por qué no hablamos acerca de la regulación de las plataformas digitales, del servicio de transporte, ese famoso debate que tenemos pendiente hace varios años en Colombia? Lo pienso, realmente debemos avanzar, presidente, y quería expresar esa frustración. El día 7 de octubre se llevará a cabo la votación en la plenaria de la moción de censura contra la ministra de Transporte. Recordemos que esta es la función de control político para requerir y reemplazar a los ministros del despacho y demás autoridades, y así conocer de las acusaciones que se formulen contra los altos funcionarios del Estado. Todo ello se encuentra en el artículo 6 del reglamento del Congreso. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia. Somos honestos y comprometidos. Servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Desde la interpretación del Senador John Harold Suárez, el papel de la Cancillería es actualmente destacado máximo cuando su desarrollo está acorde con la ley. Lo que hay que reconocer y valorar es que se hizo un debate amplio donde el citante, el Senador Antonio Sanguino, dentro de su posibilidad en la oposición, pues tiene un criterio, pero vale la pena reconocer que fue importante lo que el Canciller pudo dar como informe, en el cual va en un casi 30% de todo lo que es la vinculación de la gente que está en carrera. De 1.600 funcionarios que tiene la Cancillería, la ley da un 20%. En este momento, el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente Iván Duque han tenido, no solamente cumplir el 20%, sino llegar al 30%, y yo pienso que eso dice y habla por todos. El Canciller Carlos Holmes Trujillo, al término del debate, agradeció la oportunidad que le brindó la citación a la Comisión Segunda del Senado. Parece que fue un debate importante, lo agradecí en nombre del gobierno, porque permite aclarar todo lo que el gobierno del presidente Duque ha hecho en favor de la carrera diplomática y explicar de qué manera se ha cumplido en todos los nombramientos los requisitos que están consagrados en la Constitución y en la ley. De manera que desde el punto de vista del gobierno, permitió esclarecer muchos temas, informar a la opinión pública nacional, y naturalmente me parece muy importante que conversemos con los senadores y con los miembros de la Comisión Segunda acerca de la mejor manera de fortalecer el decreto de la carrera diplomática para el efecto de que ésta sea cada vez mejor. Del partido político Mira, Ana Paola Agudelo, planteó que las cosas por mejorar nos proyectan hacia una representación en el orbe internacional. Se le ha dado más valor a la carrera diplomática que la que haya dado cualquier otro gobierno. Yo tuve la oportunidad de ser representante de Colombia en el exterior en el periodo pasado, y puedo decir con conocimiento de causa que en este gobierno el presidente Iván Duque sí ha crecido la carrera diplomática en nombramientos. Desde luego, hay cosas que mejorar. El mismo viceministro de Relaciones Exteriores, quien además es de carrera, lo decía. Esto es un proceso que los países que ya tienen más miembros y funcionarios de carrera también lo han vivido. Nosotros lo tenemos que vivir. Ojalá esos años venideros y esos procesos tengamos al mismo canciller, así sea en otro cargo, pero que entiende la importancia de la carrera. Por su parte, el citante del debate, Antonio Sanguino, del Partido Verde, integrante de la oposición, insistió que la diplomacia no debe prestarse para la politiquería. No, nosotros seguimos insistiendo en que aquí ha imperado un criterio político y no meritocrático en la designación de los cargos en el servicio exterior. De 104 casos examinados, el 76, perdón, 76, han recaído en personas sin experiencia en relaciones internacionales. Y esa es una cifra que prende las alarmas sobre la necesidad de que, como lo prometió el presidente Duque, superemos la mermelada diplomática y que no la reemplacemos por la duquelada diplomática. Su preocupación es por los más de 4 millones de colombianos en el exterior que están esperando un apoyo, una representación real a través de la diplomacia del gobierno colombiano en esos países donde están. No solo para los colombianos, es que estamos hablando de geopolítica internacional, estamos hablando del posicionamiento de Colombia ante el mundo, estamos hablando de las relaciones con la comunidad internacional, con los organismos internacionales, o sea, estamos hablando de un asunto que es estratégico para cualquier Estado. Voces del Senado Control político a inversiones extranjeras con beneficios tributarios por iniciativa del senador John Milton Rodríguez de la Comisión de Asuntos Presupuestales para evaluar por qué existen 229 beneficios tributarios para personas jurídicas en el país. Esos descuentos representan 13 billones de pesos en el 2018. ¿Ese dinero no sería más útil en inversión social para la población más vulnerable del país? Planteó en el cuestionario enviado el congresista del Partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez. El senador del Partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, planteó la necesidad de revisar los beneficios tributarios y las deducciones que existen en Colombia para lograr un mejor recaudo en favor de la inversión social. Colombia necesita hacer una reflexión y evaluación profunda de los actuales beneficios tributarios y deducciones que tienen diferentes empresas en Colombia, beneficios que superan los 408 beneficios, muchos de ellos de 50, 70 años de antigüedad y que obviamente no le permiten al Estado colombiano verse beneficiar a un mayor nivel de recaudo. Necesitamos nosotros verificar y evaluar esas instancias. El debate de control político tiene tres preguntas que hay que resolverlas de fondo, vía proyecto de ley y también se creó una subcomisión o una comisión para la evaluación de beneficios tributarios en Colombia. Número uno, cuando hay un beneficio tributario para las empresas tiene que haber la manera de articular que ese beneficio tiene que ver con generación de empleo e incremento de inversión en Colombia. Número dos, que esos beneficios tributarios, deducciones, tienen que estar enfocados a la inversión social en el país. Número tres, que las deducciones que hoy llegan a cerca del 25% del Producto Interno Bruto y los beneficios tributarios que crean un impacto fiscal del 8% sobre el Producto Interno Bruto debe traducirse necesariamente en mayores oportunidades para los colombianos. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, mayor nivel de empleo, mayor nivel de inversión, mayores vías terciarias, mayor nivel de saneamiento básico del Producto Alcantarillado para los colombianos, cosas que realmente sean evidentes de que son beneficios y que no son para unos pocos que concentran la riqueza en Colombia, sino que sea un beneficio que se vea para todos los colombianos. Por su parte, Carlos Meisel, del Partido Centro Democrático, confirmó que los incentivos del Plan de Desarrollo y la Ley de Financiamiento crearon los beneficios para inversionistas extranjeros. Hay inversiones que lleguen al país por más de 300 millones de dólares y generen 250 empleos. Y eso tiene que recibirse con agrado, con ilusión. Un país que tiene un problema de informalidad laboral muy grande. Yo creo que lo que necesitamos aquí son puestos de trabajo formales. Lo que se pretendía también con el debate es que se hicieran públicas las excepciones tributarias que existen y las obras por impuestos que hacen muchas empresas en el territorio nacional. Y yo creo que eso es sano. Pero aquí no podemos satanizar las obras por impuestos ni podemos satanizar tampoco las excepciones tributarias. Nosotros eso lo estamos compensando para que el país no se llame a engaño y tratar de dejar en manto de dudas que estamos haciendo una irresponsabilidad fiscal con la Ley de Financiamiento. La Ley de Financiamiento y la Ley de Financiamiento en los cinco grandes puntos de recaudo va a las personas que más ingresos obtienen en este país, a la compra y venta de vivienda por más de 900 millones de pesos, a las personas que obtienen rentas o salarios por encima de 35 millones de pesos, a dividendos anuales en las empresas, al tema del impuesto plurifásico, que eso le impacta son a las grandes compañías de gaseosa y cerveza, no al consumidor final, eso es un tema inelástico para el consumidor final. Entonces nosotros sí compensamos todos algunos alivios que se le están dando a la empresa privada vía Ley de Financiamiento a las personas que más ingresos tienen en este país. Mario Alberto Castaño, del Partido Liberal, confirmó luego del debate en la Comisión Cuarta del Senado que la lucha contra la evasión muestra sus resultados en el positivo informe sobre el buen recaudo. Hoy se puede decir que la lucha contra evasión está dando resultados. Obviamente es una meta por tramos de cuatro años en el gobierno de Iván Duque. Esperemos de que las finanzas se puedan fortalecer a través de la mejora en los sistemas de información, en los sistemas de control, en la modernización de la DIAN y que realmente este gobierno recaude lo que debe recaudar una sociedad clara, tranquila, diáfana, transparente. Aquí no puede seguir haciendo carrera que engañar al Estado, sea el actuar diario y cotidiano del ciudadano. El gobierno tiene que ponerse la tarea de perseguir a los evasores, a quienes eluden los impuestos que requieren las actividades sociales de los colombianos. Y si nosotros nos estamos formalizando en todo, absolutamente todo, todos tenemos que empezar a contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas. En el Senado trabajo, río, hablo, celebro, me equivoco, decido. Igual que en casa, pido excusas, sueño, escucho, abrazo, discuto, propongo, actúo. Como en casa, hay valores, normas, límites, compromisos y resultados. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. El Estatuto de la Oposición, aplicado por los partidos Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo, la coalición de la lista de la decencia, Maíz y FARC, realizó sesión extraordinaria con citación al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para rendir declaraciones de las irregularidades presentadas sobre el presupuesto general de la nación. El ministro Carrasquilla no se presentó y generó disgusto al interior de esta bancada de la oposición. Detalles de la ausencia ministerial en la voz de Felipe Gutiérrez. El senador Wilson Arias y la senadora Aida Bella del Polo Democrático y la coalición de la lista de decentes, respectivamente, expusieron el malestar presentado por la no asistencia del ministro Alberto Carrasquilla a una reunión pactada sobre la rendición de cuentas del presupuesto general de la nación. Añadieron que habían planteado soluciones para cerrar las venas rotas del monto asignado para el 2020. Aparte de todas las observaciones que hemos hecho donde hemos manifestado ilegalidad, falta de explicación, no han explicado todavía que van a privatizar en efecto y presentan de manera falsos los hechos, el ministro no nos concede la oportunidad de discutir de tú a tú, de cara al país, a propósito de nuestras inclinaciones. Pero igualmente queremos decirle a los colombianos que la oposición trae las propuestas para cerrar las venas rotas del presupuesto nacional. No es posible que sigamos con 239 deducciones y ascensiones. La mayoría de las grandes empresas internacionales. Hemos perdido millones de millones. Y también, Mariano, ese artículo donde las regalías son restadas de los impuestos está ocasionando muchos problemas al país. Esas son las venas rotas que ellos han inventado simplemente para no recoger el dinero de las grandes explotaciones petroleras y mineras en el país y descargarse a la clase media. Hoy vamos a hacer toda una serie de proposiciones tendientes a recoger el dinero que ellos les regalan a los poderosos y también a los que salgan nuestros propios naturales. Han pasado 45 minutos de la hora pactada y no hemos recibido ninguna excusa ni presencia del integrante del gabinete. Son múltiples faltas de respeto que el Gobierno Nacional ha realizado sobre la izquierda, expresó María José Pizarro, presidente del Estatuto Oposición, además de enfatizar que quieren llegar a un acuerdo para el bienestar de los colombianos. Aún no hace presencia ni siquiera aquí para pedir excusas. La bancada de la oposición quiere manifestarle al país y manifestarle a este Gobierno que sus mofetadas continuas son una ofensa absoluta por quienes nos hemos planteado una posición, una posición distinta al Gobierno. La jugadita de Macías, hoy la inasistencia del ministro Carrasquilla a esta sesión, ya es yo creo que la segunda o tercera, podríamos decir cuarta o quinta vez, que hay un incumplimiento por parte del Gobierno a lo que mandata el Estatuto de la Oposición. Tal y como se dio en las réplicas a las cuales tenemos derecho, y hoy nuevamente, cuando por ley se establece que debe haber una sesión exclusiva, el ministro Carrasquilla decide darle una bofetada a más de 8 o 10 millones de personas que votaron por opciones diferentes y decide no discutir su presupuesto general con la bancada de oposición. Yo trabajo para el Senado, trabajo para todos los colombianos. Desde aquí y con honor, le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. El Senado, Juan Luis Castro, del Partido Alianza Verde, hizo un llamado a sus colegas senadores para que se comunicaran sin acudir a la violencia, a los gritos, a los alaridos o provocaciones. Recordó el congresista Castro el papel que para la sociedad representa los llamados padres de la patria. En el momento que atraviesa el país, tenemos que comunicarnos sin hacernos daño. Desde aquí, en el Congreso de la República, tenemos que empezar a dar ejemplo. Representamos la voluntad y la confianza de miles de colombianos y colombianas que nos eligieron para estar acá sentados. En el argot popular se nos conoce como los padres de la patria, pues esta denominación constituye en sí misma una responsabilidad enorme. Las sociedades replican las acciones y comportamientos de sus principales referentes, entre esos, los políticos y las políticas. Me permito leer textualmente una de las frases del libro que les menciono a la hora de la comunicación verbal. Piense que los receptores de su mensaje no son solo adultos y que con ella puede alentar nuevas divisiones, agresiones, problemas de salud mental o malestares entre las generaciones más jóvenes. Debemos recuperar la confianza de la ciudadanía en este Congreso y eso solo se va a lograr si logramos construir y comunicar apropiadamente, sin agresiones y sin agravios. Señor Presidente, el lenguaje es algo sui generis de los seres humanos, como lo conocemos. Solamente los seres humanos utilizamos palabras complejas, frases complejas y eso es lo que nos permite diferenciarlos de los animales. Si el lenguaje no sirve para construir, sino para destruir, ya no es comunicación. Si el lenguaje no sirve para... sirve solamente para insultar, ya no es comunicación. Y cuando el lenguaje no existe, pues entramos en el terreno de cómo se comportan las especies inferiores. Así que la invitación, compañeros, es a que nos tratemos y a que nos comuniquemos de la manera apropiada en esta plenaria, porque hay miles de colombianos que toman a veces decisiones de acuerdo a nuestro comportamiento y de la manera en que nos expresamos. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas. El Congreso de la República cuenta con el Servicio de Interpretación en Línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la Ciudad de Bogotá, en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. Damos por terminado la emisión del día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentario sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gob.com Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Astrid Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de quien les habla Maric Zapardo Rojas, en el trabajo periodístico Felipe Gutiérrez y Hernando León Banegas, en la producción Edgar Segura Romero. Les deseamos un feliz resto de domingo y no se olvidan de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. En el piso de abajo Tiene un letrero bien grandote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Arriba y abajo 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 Gracias.